El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste, del medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste, procede de ti, porque yo les he comunicado, las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Jesús anuncia que ha llegado la hora de su glorificación. Este capítulo 17 de San Juan, que hemos comenzado a leer, es lo que llaman la oración sacerdotal de Jesús. Es como el testamento de Jesús. Él será glorificado con la misma gloria que tenía antes de bajar, y de ella participa su humanidad santísima. Los suyos, todos los que pertenecerán a su iglesia, tienen su palabra, su vida eterna, la fe en su misión. Comenta San Agustín, en verdad, que si la vida eterna es el conocimiento de Dios, la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu enviado, Jesucristo. Si la vida eterna es el conocimiento de Dios, tanto más tendemos a vivir, cuanto más adelantemos en este conocimiento. No moriremos en la vida eterna. El conocimiento de Dios será perfecto cuando la muerte deje de existir. Entonces, será la suma glorificación de Dios, porque será la suma gloria. Los antiguos han definido la gloria que hace gloriosos a los hombres de este modo. Gloria es la constante fama con loa, con alabanza de una cosa. Y si el hombre es alabado cuando se da crédito a su fama, ¿cómo será Dios alabado cuando sea visto? La alabanza de Dios no tendrá fin allí donde el conocimiento del mismo Dios será pleno. Y porque este conocimiento será pleno, será suma la glorificación de Dios. Y esto lo hacemos ya aquí en la tierra, en la liturgia, sobre todo en la liturgia eucarística, en la oración. La oración es un conocimiento de Dios, aunque no pleno como en el cielo, pero un conocimiento que nos lleva a amar, nos tiene que mover a amar a Dios, glorificar a Dios tanto cuanto podamos aquí en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!